Después de este exceso alimenticio, nuestro hígado está deseando un poco de apoyo y mantenimiento. Debemos ayudar a este órgano responsable de desintoxicar la sangre, almacenar vitaminas y minerales, aumentar la energía por la conversión de azúcar y que descompone la hemoglobina, insulina, hormonas y glóbulos rojos viejos. Te proponemos nueve alimentos que te ayudarán en esta tarea de desintoxicación para empezar el año saludable. Verduras de hoja verde. Estos alimentos ayudan a que el hígado cumpla con su función desintoxicadora. La mejor manera de consumir estas verduras es cruda en forma de ensalada. Limones. Son ideales para estar hidratado, según explican los centros para el control y prevención de enfermedades. Una fórmula para el calor, limonada preparada con limones naturales y agua mineral. Ajo. Además de proteger al corazón, activa las enzimas del hígado y logra que este funcione muy bien cumpliendo una de sus principales tareas, que es eliminar las toxinas de la sangre. Semillas de sésamo. La Fundación Nemours. Certifica que las semillas de sésamo protegen a las células del hígado del daño que le pueden causar el alcohol y otros productos que contengan químicos. Zanahorias. Las zanahorias son ricas en flavonoides, beta caroteno y glutación, todos los cuales ayudan a desintoxicar y mejorar la función del hígado. Té verde. No solo depura las toxinas por sus propiedades digestivas y estimulantes, también contiene un tipo especial de antioxidantes llamado catequinas, que aumenta la función hepática. Jengibre. Es una potente especie que combate enfermedades, aumenta el metabolismo, es especialmente beneficioso para la persona con una exposición excesiva a toxinas. Cúrcuma. Esta especie es uno de los mejores desintoxicantes del hígado del mundo. La cúrcuma asiste a la desintoxicación del hígado, trabajando con las enzimas de tu cuerpo para cargar las toxinas fuera de él. Frutas. Vitamina C, fibra, agua con nutrientes, antioxidantes y desintoxicantes. Casi todas las frutas complementarán de manera perfecta este listado de productos que te ayudarán a sentirte mejor con tu cuerpo. Muy bien, ahí pudimos conocer un poquito de cuáles son esos alimentos que van a desintoxicar nuestro cuerpo. Es lo que nosotros siempre le recomendamos y lo que el especialista nos dijo aquí, los mismos alimentos son los encargados de depurar nuestro cuerpo, ya que, bueno, también nuestros órganos están listos para hacerlo, pero podemos con ciertos alimentos ayudar a depurarlo. Yo soy fiel amante del té verde. Yo me tomo dos tacitas de té verde al día y a mí me ha ido bastante bien. Sí, hable de la leche de oro que me estaba comentando, la leche de oro. Leche de oro, sí, así se llama. No me acuerdo bien cuáles son los ingredientes, pero sí, obviamente la cúrcuma y la leche le hacen hervir y le ponen algo más. Y esto ayuda muchísimo para el cuerpo, trae varios beneficios. Eso es lo que se dice de ahí. Yo no sé si usted conoce sobre la leche de oro, pero yo la preparé una vez, la probé, no me gustó y la dejé de hacer. Pero bueno, importantísimo, estos temas detox, yo creo que son buenos como consumirlos moderadamente. Por ejemplo, el ajo lo consume pues normalmente como usted lo hace en los alimentos, no es que se va a hacer un batido gigantesco de ajo, porque las cosas naturales también son muy fuertes. Si usted es de las personas que le encanta estos jugos detox, que son muy popularmente en el mercado, tenga cuidado, está bien que los consuma, pero no es algo para todos los días, desde lo que tengo entendido. Sino más o menos unas dos, tres veces a la semana, siempre con pues la recomendación de un especialista, porque no se vuelven muy fuertes y comienza usted a perder nutrientes, comienza a tener ciertos problemas. Así que... Pero el tecito verde sí puedes tomar. El tecito verde sí. Sí, el té verde como ya viene, es que también sabes que como ya viene por lo general en el sobre, ya viene la cantidad estipulada que se necesita. Entonces pones el sobrecito y te tomas el té verde que te va a ir muy bien. El jengibre también es maravilloso. De hecho, el jengibre también lo utilizan en estos jugos detox, en estos jugos verdes. Así que, bueno, yo creo que lo importante es siempre, siempre consultar a un especialista y no consumir estos jugos verdes o estos alimentos como suplemento de alguna de tus comidas, sino como algo adicional. No voy a desayunar, sino un jugo detox. Nah, tiene que ir siempre de la mano y por eso están los especialistas también. Igual, pues aquí estamos siempre con buenos especialistas. Si usted quiere conocer un poco más de eso, le traemos un especialista y conocemos más de estas cosas detox.